Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Acá estamos en un nuevo encuentro. Y bueno, comentarles, como siempre lo hacemos, que estas charlas tienen por objeto colaborar desde nuestra sencilla experiencia del día a día en un cargo de conducción con aquellos que están dando sus primeros pasos en un cargo similar o aspiran al mismo. O también, por qué no, aquellos que quieran consultar sobre los temas propuestos. Mi nombre es Cecilia Macrini. Soy maestra secretaria en la Escuela de Adultos. También soy profesora de Computación y Tecnologías Digitales en centros educativos. Nosotros pertenecemos a la Supervisión de Materias Especiales, área del adulto y del adolescente, nivel primario. El tema que hoy nos convoca es salario familiar. Bueno, dicho esto, comenzamos. ¿Quiénes las cobran? Hablamos de las asignaciones. Las asignaciones familiares son abonadas a uno de los progenitores o adoptantes. La única excepción es la asignación familiar por matrimonio o unión civil, la cual es percibida por ambos cónyuges. Y vamos a hablar un poquito de las asignaciones, cuáles son. Entonces, empezamos por aquellas asignaciones que son de pago mensual. En primer lugar, encontramos la asignación por cónyuge o conviviente o unión civil. Luego, tenemos también la asignación prenatal, la asignación por hijo, asignación por familia numerosa, asignación complementaria por hijo menor de 5 años. Y, continuando con las de pago mensual, estas que vamos a nombrar ahora, las podemos incluir a todas en asignaciones por escolaridad. Y tenemos asignación por educación inicial, asignación por escolaridad primaria, asignación por escolaridad media y superior, y asignación por educación especial. Todas ellas hablan de la escolaridad, por lo tanto, las vamos a englobar en una sola. Muy bien. Luego tenemos las asignaciones que son de pago único. Se pagan por única vez. Y ellas son asignación por matrimonio o unión civil, asignación por nacimiento de hijo, asignación por adopción o guarda. Y, en última instancia, las asignaciones de pago anual. En este caso tenemos dos. Una es la asignación anual por ayuda escolar y la otra es la asignación anual complementaria por vacaciones. Muy bien. Dicho esto, ya tenemos el primer pantallazo de qué asignaciones tenemos y de qué tipo son. Vamos a ver algo muy importante, una aclaración. A los fines de la liquidación de las asignaciones familiares, el personal que ingrese o el personal que modificar alguna situación debe presentar una declaración jurada con todos los datos necesarios dentro de los 30 días corridos de su ingreso o de producido el hecho. Extinguido dicho plazo, el reconocimiento de la asignación es a partir de la fecha de presentación de la declaración jurada. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de las tratas de asignaciones familiares. Todo lo que tenga que ver con asignaciones familiares se tramitan vía SADE por expediente electrónico. Entonces, como ustedes saben, nosotros ya hemos charlado sobre SADE, sobre expediente, sobre GEDOS, de eso se encargó mi compañera Laura Grazatti. Si ustedes quisieran reverlo o quedaron dudas, pueden volver a verlo. Eso está volviendo en YouTube en el canal de la supervisión de materias especiales. En este caso, solamente me voy a alimitar a mencionarlas. Entonces, para gestionar estas asignaciones familiares tenemos distintas tratas. En primer lugar, tenemos las tratas para los docentes. Una de ellas es MECC 0.221A, que son novedades de salario familiar. Y la otra que tenemos es MECC 0.222A, para modificación de escolaridad asignación familiar. Pero también tenemos las tratas para los no docentes. El GENE 0.127A, de recursos humanos, declaración jurada, subsidio, familiar. Y el GENE 0.130B, modificación por escolaridad, subsidio, familiar. Estas son las tratas que tenemos nosotros dentro de asignaciones familiares. para docentes y para no docentes. Y entonces ahora veremos qué tipo de GEDO les corresponde a cada una de la documentación que nosotros presentemos según el tipo de asignación que deseemos tramitar. como informe gráfico, si ustedes recuerdan, lo podían buscar también como IFDRA. Tenemos para juntar declaración jurada de subsidios familiares, declaración jurada de prenatal, planilla de modificación por escolaridad y también la declaración jurada anual. Nos vamos a encargar más adelante de ver cada una de ellas. Pero también tenemos otro tipo de GEDO que es el que nosotros conocemos como DOCPE o documentación personal. Y allí podremos adjuntar las actas de nacimiento actas de matrimonio testimonio de divorcio documentación legal acreditante presentación de la gente. Bien, tener muy presentes estos dos tipos de GEDO para poder armar luego el expediente. Y ahora sí vamos a hablar de las planillas de asignaciones familiares. la primera en la cual vamos a hablar y ahora van a ver por qué es muy importante es la declaración jurada de subsidios familiares. Así se llama. Cada asignación requiere de documentación específica. Esto va a ser porque no voy a presentar lo mismo por un matrimonio que en un prenatal claramente. sin embargo en todos los casos siempre se debe presentar lo siguiente el formulario C0468 que se llama declaración jurada de subsidios familiares en forma completa y actualizada consignando todo el grupo familiar a cargo atención con esto y escolaridades por grado año y nivel educativo. Como ven en pantalla esta es la declaración jurada de la cual estábamos hablando por subsidio familiar. Esta declaración jurada es de forma apaisada a veces esto nos sirve para identificarlas más rápidamente arriba ahí dentro del recuadro rojo tenemos el nombre y debajo a la derecha tenemos el número del formulario que nombramos antes el C0468 así que no quedan dudas de que esta sea y presten atención porque no debemos omitir datos en cuanto a lo siguiente en primer lugar completamos los datos de la gente ahí deberán ir todos los datos de la gente sin omitir ninguno de ellos luego los datos del cónyuge o conviviente de la gente y por último los datos de los hijos menores de 21 años hijos discapacitados o impedidos o menores a cargo de la gente o sea que esta declaración jurada esta planilla tiene tres partes visiblemente distintas muy bien luego tenemos la declaración jurada anual formulario de declaración jurada anual ley 4.110 la confecciona el otro progenitor o sea no el que va a cobrarla progenitor cónyuge o conviviente manifestando que no recibe asignaciones familiares por el grupo familiar o grupo familiar por el que la gente solicita el cobro de beneficio y cuál es su situación laboral bien esta planilla a diferencia de la anterior es vertical fácil de reconocer a simple vista es la única de las planillas que tenemos en forma vertical dentro del recuadro rojo pueden ver el nombre declaración jurada anual como ya hemos mencionado y en el centro tenemos algunos casilleros para tildar vamos a acercarnos y ver de qué se tratan estos casilleros acá deberemos marcar con una X o deberá marcar mejor dicho la persona que lo completa con una X pero observen que en los tres primeros lo que me está pidiendo adjuntar es una certificación negativa además de otras cuestiones pero en los tres pide la certificación negativa en cambio en la que se encuentra en quinto lugar lo que me está pidiendo es una constancia de suave ANSES que es un formulario totalmente diferente muy bien bueno entonces hablemos de qué es la certificación negativa esta certificación es del otro progenitor conyugio conviviente independientemente de su situación laboral nosotros ahí tenemos el link para poder ingresar y obtenerla es en la página del ANSES de todas maneras si ustedes buscan en google y colocan certificación negativa nos va a llevar sin ningún inconveniente a poder generarla lo que nos devuelve ingresando los datos del titular apellido y nombre cuido y número de documento es un listado similar al que ven en pantalla observan que tienen todos tildados en verde en este caso y un detalle minucioso de cada uno de estos ítems pero por ejemplo yo intenté hacerlo con mis datos para que ustedes vieran otra opción o algo distinto y cuando yo ingreso mis datos siendo que estoy trabajando en forma activa observen que sale en primer lugar bueno cruzado denegatoria certificación negativa pero además acá sin el visto verde como tenían los anteriores dice registra declaraciones juradas como trabajador en actividad lo cual es correcto vean las diferencias entre para que vean las diferencias entre una y otra muy bien documentación a presentar del otro progenitor cónyuge o conviviente de acuerdo a lo que surja en la certificación negativa deberán juntar y acá tenemos una tabla del lado izquierdo en verde ustedes pueden observar estos pueden ser algunos de los mensajes que obtengamos con la certificación negativa y a la derecha la documentación en la tabla en la parte blanca que se deberán presentar esto después lo podrán ver en forma minuciosa solamente a modo de ejemplo vamos a utilizar la primera que es la que salió cuando yo puse mis datos que dice registra declaraciones juradas como trabajador en actividad entonces se deberán adjuntar para esto los últimos tres recibos de Aveles bueno los invito después a que los lean más tranquilos uno por uno o bueno en el caso de que tengan que tramitar en algún caso la certificación negativa y observen que algunos de las de las cosas que les indican se encuentran dentro de la tabla muy bien y que es el SUAF Sistema único de asignaciones familiares ANSES liquida las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia de empresas privadas de esto se encarga el ANSES debe ser solicitada en la UDAI más cercana a su domicilio con el DNI y atención no se obtiene vía web no es como la certificación negativa que yo puedo obtenerla a través de la página web de ANSES para el SUAF hay que presentarse como dice acá en la UDAI más cercana con el DNI y el listado o el informe o el formulario que nos arroja es algo similar al que están viendo ustedes ahora en pantalla muy bien continuamos ¿cómo será la declaración jurada de plenatal? bien acá la tenemos es de forma paisada también la única como dijimos antes que es de forma vertical es la declaración jurada anual y en este caso también tenemos arriba el nombre para identificarla declaración jurada prenatal en donde colocaremos en primer lugar los datos de la gente y luego los datos del cónyuge o conviviente también no deben omitirse datos en esta declaración jurada bueno y ahora vamos a hablar un poquito de la modificación por escolaridad el control y comunicación de escolaridades se realiza mediante la siguiente planilla la vamos a ver en seguida únicamente si hay novedades si no hay novedades no se realiza nuevamente la planilla las planillas deben ser remitidas a la gerencia operativa de delegaciones administrativas dentro de los 60 días corridos del inicio del ciclo del año lectivo para la liquidación correspondiente desde el mes de marzo se remiten a través del módulo de expediente electrónico del SAD bien y esta es la planilla de modificación por escolaridad también al paisada arriba tenemos el nombre que nos identifica la planilla y abajo a la derecha el número del familiar en esta planilla irán consignados los datos de la gente por supuesto y luego los datos el nombre de cada hijo fecha de nacimiento si tiene discapacidad o no escolaridad etcétera y aquí debajo tienen los códigos de escolaridad muy bien bueno vamos a hablar un poquito de cada una de las asignaciones y en este caso comenzamos con las asignaciones de pago mensual vamos a detallarlas un poquito más antes solamente las nombramos asignación por cónyuge conviviente unión civil para el pago de asignación por cónyuge unión civil es necesario juntar copia muy importante del acta o partida de matrimonio matrimonio o unión civil expedida está por el registro del estado civil y capacidad de las personas para el pago de asignación por conviviente deberá presentarse información sumaria con dos testigos ante perdón CGP o juzgado de paz acreditando la convivencia acta o certificado de unión convivencial son las dos las dos formas de hacerlo luego tenemos siempre hablando de las de pago mensual la asignación prenatal se abona desde el momento de la concepción por un lapso de nueve meses que preceden a la fecha probable de parto el agente deberá presentar el formulario de declaración jurada prenatal y el certificado médico de embarazo expedido por autoridad competente donde conste el nombre y apellido de la embarazada su DNI y la fecha probable de parto este documento el certificado médico debe realizarse en un hospital público asignación por hijo para percibir esta asignación es necesario que el hijo o hija menor a cargo sea menor de 15 años o discapacitado o mayor de 15 y menor de 21 y concurra a establecimientos de enseñanza inicial primaria media o superior también que resida en el país para el pago de la asignación por hijo se deberá adjuntar el acta o partida de nacimiento de cada hijo expedida por el registro civil luego tenemos la asignación por familia numerosa consiste en el pago de una suma de dinero al trabajador que tenga por lo menos tres hijos a cargo menores de 21 años o mayores de esa edad discapacitados se paga por cada hijo o hija a partir del tercero inclusive por el cual se perciba la asignación por hijo el estado de embarazo correspondiente al tercer hijo genera el derecho al pago de esta asignación y se adiciona a la de prenatal atención con esto último luego tenemos asignación complementaria hijo menor de 5 años consiste en el pago mensual de una suma de dinero por cada hijo menor de 5 años a cargo de la gente y que perciba asignación por hijo esta asignación es incompatible con la asignación por escolaridad esto es un dato muy importante en caso de discapacidad el monto de esta asignación se triplica luego tenemos asignación por escolaridad por cada hijo a cargo que concurra regularmente a establecimientos educativos oficiales o privados reconocidos de educación preescolar educación inicial obligatoria primaria media superior o educación especial deberá presentar el certificado de alumno regular con plazo de 60 días al inicio del ciclo escolar y a la finalización del único se percibe por los hijos que asistan desde preescolar sala de 4 años hasta cumplir los 21 años o continuarán en los casos de los hijos discapacitados bueno hasta ahí tuvimos las asignaciones de pago mensual ahora veremos las asignaciones de pago único con mayor detalle tenemos asignación por matrimonio o unión civil se abona en el mes en que se acredite la celebración del matrimonio o unión civil para el pago es necesario adjuntar copia del acto partida de matrimonio o unión civil expedida por el registro del estado civil y capacidad de las personas luego tenemos la asignación por nacimiento de hijo se abona en el mes que se acredite el nacimiento aun cuando el hijo naciere sin vida con un periodo mínimo de gestación de 180 días en caso de nacimiento múltiple se cobra por cada hijo en caso de nacimiento de hijo o hija con discapacidad el monto se triplica debiéndose acreditar la discapacidad presentándose por supuesto la documentación pertinente y luego tenemos la asignación por adopción o guarda consiste en el pago de una suma de dinero que se abona en el mes en que se acredite la adopción o guarda y se paga a uno solo desde los adoptantes recuerden que la única que se paga a ambos es la de matrimonio el cobro de la asignación por guarda es incompatible con el cobro de la asignación por adopción en caso de discapacidad el monto se triplica y para pago único que eran estos tres que vimos últimos rige lo mismo para los tres el agente tiene 90 días corridos desde ocurrido el hecho para presentar la documentación se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de seis meses o en su defecto un mes si el agente acredita haberse desempeñado con cualquier actividad en relación de dependencia durante seis meses como mínimo en el transcurso de los doce meses anteriores a la fecha del ingreso al gobierno de Cava o sea seis meses en el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires o un mes si tuviese una actividad en relación de dependencia anterior pero como mínimo seis meses en esa en esa actividad y que no hayan transcurrido más de doce meses anteriores a la fecha del ingreso al gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires muy bien y ahora asignaciones de pago anual tenemos la asignación anual por ayuda escolar por educación preescolar educación inicial obligatoria primaria media y educación especial consiste en el pago de una suma de dinero a la gente que perciba la asignación por escolaridad en el mes que comience el ciclo lectivo cuando es hijo o hija discapacitado la ayuda escolar se triplica y luego tenemos la asignación anual complementaria por vacaciones que consiste en el pago de una suma fija global única pagadera durante el mes de enero de cada año a todos los trabajadores por la totalidad de las asignaciones se exceptúan las asignaciones por matrimonio nacimiento adopción guarda y ayuda escolar muy bien hablaremos ahora un poquito sobre los porcentajes de asignaciones familiares el personal que preste servicios por menos de 18 horas semanales percibe el 50% de las asignaciones familiares con excepción de la asignación prenatal y asignación anual complementaria por vacaciones para el resto es solo el 50% aquellos empleados que perciben el 50% de las asignaciones familiares e incrementan su carga horaria la modificación del porcentaje al 100% es de manera automática si no ocurriera que se modifique de manera automática se deberá presentar nuevamente una declaración jurada acreditándola procedimiento único sobre reclamos de haberes todas las consultas o reclamos referidos a las liquidaciones de haberes de los empleados del gobierno de la ciudad deben ser canalizados exclusivamente mediante lo que nosotros conocemos como la guarí unidad de atención y resolución de incidencia de liquidaciones pero dictada ministerio a través del módulo de reclamos del cielo para agentes del ministerio de educación que es nuestro caso tenemos la core sal que es consultas y reclamos salariales ya hemos nombrado charlas o encuentros anteriores está en avenida paseo colón 255 planta baja los días atención porque no atiende todos los días lunes miércoles y viernes de 10 a 16 sus teléfonos son los que tienen en pantalla y el correo es consulta de haberes educación arroba buenosaires punto go punto cualquier duda se puede escribir o dirigir bueno en este caso que estamos en cuarentena no sabría decirles si están atendiendo al público pero al menos poder escribir un correo para para hacer las consultas consultas o reclamos y ahora hablamos un poquito del padrón de salario familiar para un control más eficiente se debe obtener el padrón de salario familiar el mismo se obtiene desde el sistema integral de administración de personal y liquidación de haberes que nosotros conocemos como Cial cuando nosotros ingresamos al SADE encontramos que uno de los módulos tiene que ver con el Cial y podemos acceder para luego dirigirnos a el icono que dice cliente web de Cial nos pedirá identificarnos como lo hacemos siempre con el CIL y la clave que utilizamos en el mencial ingresamos y arriba en la opción que dice datos económicos encontramos el padrón por salario familiar podemos hacer una consulta seleccionando la unidad organizativa y luego generar el listado de esta manera podemos corroborar el padrón si está correcto pero también nos envían vía mail nuestra supervisión del sector en forma mensual los padrones para que podamos consultarlo también bueno es todo por hoy muy cargadito de información les comento para que nos consulten o nos dejen sus comentarios nuestro correo es sm cursos especiales arroba gmail punto com en el asunto del correo aclarar salario familiar así podremos responder sobre el tema nuestras redes en facebook es supervisión materias especiales y en instagram arroba sm cursos especiales también tenemos el canal de la supervisión de materias especiales en youtube donde se suben todos los videos de los encuentros de todas las materias y ustedes pueden suscribirse haciendo click donde así lo indica para recibir las notificaciones de todo lo que se vaya colgando en el aire les agradezco infinitamente y nos veremos en la próxima charla espero que todos estén muy bien un beso un beso Gracias.